Y seguimos nosotros acá en la presentación oficial a los medios de comunicación de los aspirantes rumbo al Miss y Mister Turismo y en esta oportunidad con una querida diseñadora valenciana, nuestra amiga Susana Lavieri. ¿Cómo estás? Bienvenida a las cámaras de TV Miranda. Tiempo sin verte. Excelente, excelente. Feliz de estar aquí y de verte de nuevo. Tiempo sin verte. Gracias. ¿Cómo ha estado Susana en la movida parandulera? Sabemos que siempre estás en eventos. ¿Qué tienes de nuevo para este 2016? Mira, ahorita la colección infantil está buenísima y ya voy a empezar con la juvenil, pero está todo muy bello. ¿Qué tiene de especial la colección infantil de la que nos estás hablando? Que no tengan quizás tus ediciones pasadas. Todas son especiales, pero siempre que tenemos algo nuevo, sigue más especial. Bueno, nuevas técnicas, nuevos materiales, muy coloridas, bien fashion. Bien cheap. Y para las chicas más grandes, ¿qué les va a traer? Ropa muy corta, muy ajustada, todo así bien fino. Cuidado entonces con Susana Lavieri. Ha sido un placer, Susana, que disfrutes esta noche del Miss Turismo Carabobo. Y pues, antes de la despedida, un saludo a toda nuestra gente de TV Miranda, que te observa en Bejuma, Miranda Montalbán. Y creo que vas a estar muy pronto, ¿no? Por allá. Bueno, encantada de saludarles y nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Muchos los dos.